Maderas Valdés, los expertos en maderas, presenta su segmento, el bar de Manuel Lazo On Air. Maderas Valdés, los expertos en maderas, presenta su segmento, el bar de Manuel Lazo On Air. Cuéctrica había un poco más de espectáculo. Claro, un equipo fascinante, ¿se acuerda? Piazza, Olmos, también había otro alquero. Alejandro Atreillo, Miguelito Cartagena, que se hizo en el partido, cantaba los goles. En el partido con Peñarol se consagró a Miguel Atreillo. ¿Por qué le pusieron así? Peñarol, es que ahí le descubrieron a este alquero, era un alquero que fue como suplente en ese partido. Cuando se destapó, fue el mejor alquero, fue la figura de ese partido. Tenía como cinco brazos, pero ahí, tapó todas las esquinas, no había ni viento que penetre. Entonces, el de Peñarol, el director, le dice, ufa, le dice, Juan Carlos, nos dimos descubriendo un alquero. Ahí es donde un alquero recibe ese nombre de Miguel Peñarol Cartagena. Claro, después vino el Jorge Villavicencio, pues en cambio, esa era la carretera abierta. También tuvo muchos buenos, como Juan Domingo Pereira. Claro, claro, desde luego. Oiga, pero los otros argentinos que venían a Cuenca también, el Pachiroli, ¿se acuerda? Claro, el Pachiroli, pues ese que te alcanzaba como 90, creo, y por eso no encontraba zapatos. Ay, oye, Villavicencio te miraron. Claro, Villavicencio, después el chico de Gómez le metió los goles. Oiga, siempre Dredd, claro, el otro, el primo, Udrich, han llegado un poco donde aquello. Porque el Kennedy, se acuerda, casi, jugador bomba, le dicen, aquí casi explota el patamarca. Claro, escucha, Kennedy, que ni venga por acá, casi lleva patamarca. Claro, que jugadores, pero también el caldo de huevos, y su historia. Ah, no, pero el caldo de huevos, ese era de la época. De la época, los ñau patientes, como ya se hacía. Sí, sí, el caldo de huevos, claro. Fernandito Sotomayor, jugador por el lado de Chacha Mercha, pues este guamble, yo le conocía cuando era chiquito, andaba pateando los taros de solución. Claro, ahí, claro. Pateando los taros de solución. ¿Cuál es fue a Barcelona también? A Jorge, yo le vi jugas también. A Jorge, criollos, fue a los cuencanos. A Jorge, que le dio diabetes, a Chabalete en obra. Ah, claro, es que araña, es que la araña mantiene, claro. Este jugador también, pues el de Luguito Barrera, Don Ramón, que cuando andaba vacilando con esa niña, Marcita Codo, que hermosa también, andaba chupeteado del cuello, ya no iba a jugar los partidos. Pero es que estaba aficiado el chupete, que era el chicle, el jaramillo. Chicle, una marca pegajosa, le decía el doble boom. Claro, ya no dejaba pasar, le pelaba al otro delantero y no, pasaba. Oye, el primer cuencano que hizo el gol, pues el Gonzalo Coronel, ¿se acuerdan? Claro, claro, después vino el Claudio Coronel, pero no, no le dejaron mucho tiempo a la Roca Coronel, ¿se acuerdan? Era la foca Coronel, las caras. Claro, el famoso Claudio Javier, y después le mandaron sacando, le pediste, tome bambo, eh. Claro, el Chino Bareño, el Chino Rosas, el Agustín Meziano. Claro, el Chino Meziano, los jugadores de la selección de Agustín. Pero es Santiago Sordínez, ¿qué le decían en el Manicomio Sordínez? Ah, ya, ya, ya. Oye, cuando me decían que hacía cantazo, no cantaba, sino hacía cantazo, el Pumas Rodríguez. Claro, el Pumas Rodríguez, cantaba con nichos de vino adentro. Claro, no, no vayamos tan lejos del jugador, el Ivancito Caicedo, que se casa con la Adriana Álvarez, y tuvo las cuantas muchachas, qué bonitas que salieron. El Clavis. La Fernandita y todos esos, claro. Una se fue a Estados Unidos, pero le devolvieron por las mismas. ¿Jermán Castillo? El Zuco, el Zuco Castillo. Llegaron un poco de jugadores Llegaron un poco de jugadores Llegaron un poco de jugadores Ah, el Dalén Delfino, goleadores y seleccionadores Claro Me acuerdo antes, el boliñón Soria El boliñón Soria El Tyro Castro había, el Tyro Castro El Tyro Jaramillo Pero terminó siendo director de la escuela, Nicolás Ojos Ahí le estaba Claro, el profesor Servenino Comentarista Depostivo La visión de Depostes Y eso que le falta la vista Tiene que tocar con la óptica americana Claro, así es Pablo Marín, pues no hay como olvidarse Ah, el Tyro Marín de Don Pingüey Están diciendo jugadores a él El Dominguez El Ñato Cocacho, Murillo Sí, Cocacho Murillo Buen que tiene su historia Y buenos jugadores Ahora tiene jugadores Pero no se les ve en la cancha Bueno, buenos técnicos también se acuerdan De ese ramación El Eros Ramazotti No sé que vino a dirigir a Cuenca Ay, aquellas épocas Pero ahora nos están haciendo pasar unos tragos amargos Llegó el Cubi Como era el Carlos Cubi Se hacían chingar solo tres días a la semana Y le daba pereza Claro No nos olvidemos del mejor jugador que viene al Depostivo Cuenca Aparte del Chispa Delgado El otro era el Claudio Norberto Campos Claro, pues el hijo del Alfredo Campos Que le cobraba mil dólares por gol Sí Terminó debiéndole al Cuenca Claro, el otro que dice El otro quedó bebiendole al Cuenca Y el otro quedó dormido Y el otro quedó bebiendo Y el otro quedó dormido Venta el robo complico O sea, el mamita caldero Mario chumpolasta Oiga, pero antes al Cuenca Le perjudicaban los alas Y el otro El timbulero Alfredo Rodas O sea, el campeón es para pintar la pena al Cuenca El carrito es el timbulero Bueno, la música está mal Para irnos a una sobra Para la valencia Ahora hay que tocar Y por nadie apuesta Sí, oiga El Chorpe con ellos también Lo olvidamos de decirle Hay que tocar la canción que estoy Con ese Ese 30.000 Quiñones Cuatro días de la durada